La fuerza del pueblo y el partido morado fundamentan su posición en que la ley orgánica de régimen electoral debe sufrir los cambios que permitan eliminar las falencias con las que fue creada. Parte de la cosa que está contenida en esa reforma es precisamente los mecanismos de control. Y obviamente también planteamos nosotros que se escuche a la Procuraduría General de la República, a la Procuradora, a los fines de que ellos puedan sugerir la estructura que se plantea como mecanismo de investigación y para el sometimiento de los delitos electorales. Nosotros estamos reclamando el respeto a lo que aprobamos en el CES, de manera que ese consenso que hubo se pueda reflejar en la reforma que estamos haciendo a la ley. Similar posición tiene Janet Camilo, delegada política del PRD, quien señaló que se incurriría en un grave error precipitar el proyecto que modifica la ley 1519. Esperamos que en la Cámara de Diputados este tema se trate con mayor responsabilidad que con la que se trató en el Senado de la República. En tanto que representantes del Partido Oficialista manifestaron que el Senado acogió la mayoría de los puntos acordados en el CES tras rechazar los alegatos de la oposición. No es cierto eso. Por supuesto, los senadores y los diputados tienen también derecho a hacer sugerencias porque el Congreso no puede ser suplantado por ningún otro organismo. Sería inconstitucional. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, entiende que los acontecimientos marcarán el rumbo que tomará el proceso. Han sido consultas importantes, han sido consultas constructivas porque nos permiten ver con mucho mejor dimensión los alcances de lo que se aprobó en el Senado y lo que quieren los diferentes sectores de la vida nacional que se apruebe como ley del régimen electoral. Esta mañana compareció ante la comisión el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Camachó, quien señaló que sus propuestas giraron en torno a las competencias del órgano contencioso, aunque rehusó revelarlas. Planteamos como asunto novedoso el hecho de que la nueva ley prevea la posibilidad de que al tribunal puedan llegar algunos tipos de acciones que las actuales leyes no lo contemplan. También Rafael Toribio, coordinador del CES, participó en el encuentro con los diputados que integran la comisión especial a los que propuso validar lo consensuado entre los partidos. Yo le acabo de entregar el documento que contiene 43 consensos que hay sobre esa ley de régimen electoral y 41 disensos sobre también esa ley. Será este lunes a partir de las 11 de la mañana que la comisión que estudia el proyecto de reforma a la ley electoral decidirá si rinde el informe favorable ante el hemiciclo de la Cámara Baja a la consideración del Pleno, que está convocado a sesionar este martes. Vladimir Núñez, Noticias S&N, esta noche. Gracias. Gracias.